Mano, contigo no se puede, hice tantas promesas y tú ni me hiciste caso, te dije que te amaba y que te deseaba, pero tú no me hiciste caso, sino sin entenderte, niña bonita, ¿quién eres tú, mi beba? Ay, mano, yo no creo en promesas falsas, tú me estás diciendo que me amas, pero yo no creo en promesas falsas, hombre, hombre no es gente, hombre venezolano mucho menos, oye, oye, mi niño, háblame el mío, ¿qué te dijo la bicha? ¿Va a caer o qué? Háblame claro, mano, ¿qué pasó entonces? ¿El triqui triqui va o no va? Habla claro el mío, ¿va o no va el triqui triqui con la bicha? ¿Qué es lo que, mano? ¿Sí o qué? Tanto que le he dicho a mi niña, que no caiga en esos frikitiquis con esos malandros, no me gusta niña, por favor, no lo hagas, no, 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 no lo hagas, mini, mini no lo hagas Señora, no sufra tanto, vengo a traerle un mensaje, Cristo le ama, Cristo le ama, él le dice, ven y la llame, la llama, frikitisqui, frikitisqui, busquen de Dios Busquen de Dios, busquen del Señor, ustedes serán... A todos los frikitisqui, rumbiemos, que esos evangélicos no tienen nada que ver con nosotros, rumbiemos, rumbiemos, frikitisqui, 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 rumbiemos, rumbiemos... Busquen de Dios, antes que pueda ser hallado, llamadlo, buscadlo, frikitisqui, a ti te digo, busca de Dios, claro que sí, busca de Dios, frikitisqui, frikitisqui, necesitas de Dios ¿Saben una cosa? Mejor busco de Dios, porque ese sermón estuvo muy bueno y es la onda de buscar de Dios Busquemos de Dios, señores, lo decimos los frikitisqui, venezolanos Es lo mejor que pueda ser en mi juventud, buscar de Dios en temprana edad y dejar el frikitismo, el frikitismo venezolano, dejarlo, sí, voy a buscar de Dios